Hoy vamos a preparar unos bollos de pascua suecos. Estos bollos llamados semla o semlor están rellenos de crema de almendra y nata. Se sirven bañados en leche caliente y están deliciosos. En un cazo calentamos la leche junto con la mantequilla hasta que ésta se disuelva completamente. Después dejamos que se atempere. Añadimos al bol de la amasadora la harina, el azúcar, la levadura seca, una cucharadita de cardamomo y un huevo. Añadimos la mezcla de leche y mantequilla junto con la sal y empezamos a amasar durante unos 5 minutos. Hacemos un reposo de la masa de 10 minutos. Después continuamos con el amasado otros 5 minutos dejando otro reposo de 10 minutos y por último un último amasado de 5 minutos. En total habremos amasado unos 15 minutos. Sacamos la masa del bol de la amasadora y ponemos en un bol aceitado dándole forma redondeada. Tapamos con fil transparente y dejamos que doble su volumen aproximadamente 90 minutos. Mientras tanto preparamos la crema de almendra. Calentamos la leche junto con el azúcar y añadimos las almendras molidas. Mezclamos hasta integrar, retiramos del fuego y guardamos en el frigorífico. Pasado el tiempo de elevado de la masa la pesamos y la dividimos en 8 porciones de unos 100 gramos cada una. Preformamos la masa redondeando ligeramente cada porción y dejamos reposar 15 minutos. Pasado este tiempo le damos a la masa la forma definitiva de bollito dejando los pliegues por debajo de la masa. Ponemos en una bandeja de horno y tapamos con fil transparente dejamos reposar unos 60 minutos aproximadamente. Recalentamos el horno a 230 grados. Una vez que los bollitos hayan crecido los pincelamos con huevo batido y los horneamos a 200 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Mientras se enfrían montamos la nata con unas varillas añadiendo un poquito de azúcar glas. Una vez montada la nata la dividimos en dos mitades y a una le añadimos un poquito de cacao en polvo. Batimos la nata con el cacao para que se integre. Una vez fríos los bollitos cortamos la tapa superior en forma de triángulo. Añadimos una cantidad generosa de crema de almendra y añadimos la nata montada o la trufa. Espolvoreamos con azúcar glas. A la hora de servir podemos poner un poco de leche caliente en la base del plato de presentación. Ya tenemos listos nuestros deliciosos semla de pascua.